Música Me levanto y me noto contento Hace tiempo que me siento distinto Será porque ya no pienso tanto Ahora siento más y ya no soy el mismo Olvidé lo que escuché en la escuela Poco me dijeron que sirviera de algo Como enfrentarme a serios problemas Y de que otra manera pudiera arreglarlo Sonríe, aunque te trate mal sonríe Aunque haya que buscar la paz sonríe Sé el hombre que rompe con todos los moldes Ponte de pie y sonríe Con ganas y sin razón sonríe Siempre dando la gracia sonríe Aprendiendo de todo, riendo por nada Alegría en el alma Sabor a libertad Cuando rompo mi cadena y la tiro al mar Sabor a libertad Lo que tengo es lo que soy Lo que puedo dar Lo que doy es mi risa Me afecto sin risa Esa sensación de bienestar Que no te avisa y se queda Menos de un asalto lo que dura una sonrisa Todo lo que era malo ahora son ceniza Mira, no veo nada raro caminar a la deriva Si quieres controlarlo todo delira Tiene que dejarte llevar por la vida Olvida y refiere y sonríe Aunque se plante mal sonríe Aunque haya que buscar la paz sonríe Sé el hombre que rompe con todos los moldes Ponte de pie y sonríe Con ganas y sin razón sonríe Siempre dando la gracia sonríe Aprendiendo de todo, riendo por nada Alegría en el alma Sabor a libertad Cuando rompo mi cadena y la tiro al mar Sabor a libertad Lo que tengo es lo que soy Lo que puedo dar Sé que menos es más Ya me quedo claro Lo aprendí al caminar El viaje es un regalo Si veo lo que ya está No lo que no he logrado Así soy feliz Siento paz Ya me quedo claro Ya me quedo claro que no espero nada Mejor me lo gano Y no me llevo ninguna desilusión Porque lo canelo y no consigo Luego después ya me duele Y no se puede no sentir decepción Sigo yo tranquilo Por lo menos ese es mi objetivo Usando los mínimos adjetivos negativos Para hablar de lo que vivo Si me quejo Contamina a mí y a todo lo que tengo A mi alrededor Sabor a libertad Cuando rompo mi cadena Y la tiro al mar Sabor a libertad Lo que tengo es lo que soy Y lo que puedo dar Com tanta salud Mi vida Y yo Y lo que Thiessen Duim Aquí ¡Suscríbete!